Magalí Medina inició una jornada más de su programa anunciando que tenía imágenes exclusivas de un nuevo Ampay a Roberto, Chorri, Palacios. Sin embargo, más que anunciarlo con emoción, lo hizo con reproche porque ya no tolera que el exjugador sea visto siéndole infiel a su pareja y que él a lo esté perdonando. Magalí Medina indignada con él, Chorri, Palacios por nuevo Ampay. La popular, Urraca, creyó que él, Chorri, ya había aprendido su lección luego de varios Ampays en su contra, pero su molestia salió a flote porque sigue haciendo cosas que no debe como si no hubiera pasado nada. Además, sostuvo que ya se hartó de exponerlo porque ya tienen un historial en la espalda. No entiendo cómo él, Chorri, Palacios sigue haciendo de las suyas. A nosotros ya nos aburre Ampayarlo. Estamos aburridos, hasta acá estamos de Ampayarlo. Ni siquiera queremos cruzarnos con él, pero dale que nuestros, Urracos, que de cualquier lugar del Perú nos mandan las imágenes completas, pero ¿qué vamos a hacer? Ni modo, hoy también los torturaré con más imágenes del, Chorri, divirtiéndose a lo gran en Pucaypa. Magalí Medina envía mensaje a la pareja del, Chorri, Palacios tras Ampay. Magalí Medina envió un mensaje dirigido a las mujeres en general, pero basándose en lo que le estaría pasando a la pareja de Roberto Palacios luego de que el exjugador sea captado siendo infiel durante una fiesta en Pucaypa. Hay gente que no tiene sangre en la cara y, sobre todo, hay hombres que son casi, casi inimputables para sus mujeres, esos que pueden ser infieles cinco, diez, veinte veces. Podrán ver las imágenes, podrán enterarse, pero hay mujeres que yo, no sé por qué no tienen capacidad de reacción y no hacen nada y siguen ahí, incondicionales. Yo entiendo que hay un problema psicológico ahí. De igual manera, la presentadora de televisión sostuvo que no puede ser posible que existan mujeres que dependan de un hombre pensando que si terminan su relación, no podrán continuar o mantener a sus hijos, haciendo hincapié en que ellas tienen la fuerza necesaria para salir adelante. Mujeres que dependen emocionalmente de un hombre, económicamente de un hombre que piensan que, si un hombre se va y las deja, su mundo se acabó y no podrán vivir bien. Piensan que no tendrán cómo mantener a sus hijos o cómo criarlos, pero mientras nosotras estemos sanas, fuertes, podremos salir adelante. Yo creo que ese debe ser el caso de algunas mujeres como, por ejemplo,